Pese a la importancia de la arquitectura prehispánica como patrimonio cultural de Yucatán, se carece de programas de preservación o de impulso que motiven a las nuevas generaciones para evitar la desaparición de las casas mayas. Para Aurelio Sánchez, titular de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, llamarles chozas, es un término que evoca una clasificación que no merece. Se trata de casas perfectamente habitables, sustentables y por su diseño son resistentes al impacto de huracanes. Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estas casas son consideradas como viviendas provisionales, aunque su edificación constituye parte de la historia arquitectónica peninsular. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.